Y hablando de internas y de internas en la Unión Cívica Radical, se agudiza la crisis en la UCR. Los legisladores que participan del agasajo en Olivos fueron duramente criticados por el sector que lidera el presidente del partido Martín Lustó y apoyados en cambio por el bloque dialoguista. La tensión entre los radicales aumentó después de que el partido decidiera suspender a los diputados que cambiaron su voto para garantizar el veto total de Javier Milei a la ley que modificaba la movilidad jubilatoria. La decisión fue tomada por la Convención Nacional, pero profundizó las diferencias entre el sector que lidera Cornejo y el de Martín Lustó, que considera a los legisladores como parte del oficialismo. Se han pasado al bloque de la libertad avanza y son parte del oficialismo. Está muy bien que vayan. El problema es que no quieran luego venir al bloque o que no quieran antes de ir al asado con mi ley participar en la reunión del bloque de la UCR. Esa es la inconsistencia. Ellos tomaron una decisión cuando fueron a sacarse esa foto con el presidente de ser oficialistas. Está muy bien. Tendrán que explicar en el Tribunal de Ética de la Unión Cívica Radical si han violado alguna norma ética del partido. Yo creo que sí, pero lo que está claro es que no se puede estar en los dos lugares. No lo comparto en lo más mínimo. No se corresponde a lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones. Entonces, sancionar a una persona por el contenido de sus opiniones políticas son siempre sumamente reprochables, pero nunca sancionables. O sea que, en cuanto al contenido, estoy totalmente en desacuerdo. Y en cuanto a la instrumentación, peor todavía. Y el radicalismo hoy tiene dos cosmovisiones. Una porteño-centrista y de Lamba, muy ruidosa, que tiene mucha pantalla televisiva, porque así está diseñada la Argentina, pero no gobierna absolutamente nada. Ni un consorcio. No gobierna nada.